Están pidiendo un hospital que es arreglo de caminos vecinales. ¿Cuál es lo que usted tiene que decir sobre este llamado de la Fala en el próximo? Mira, en primer lugar, respetamos el derecho que tiene cualquier institución popular o política de hacer un llamado de la Fala. Entendemos que es el papel de la oposición desacreditar la gestión gubernamental del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y más en un proceso preelectoral como estamos. Sabemos que la huelga no lleva a ninguna solución de ninguna problemática. Históricamente con huelga nunca se ha resuelto nada. Nosotros llamamos a la sensatez de los convocantes, lo llamamos al diálogo a través de las instituciones gubernamentales para cualquier explicación sobre cualquier tema que ellos tengan que escuchar de las autoridades del gobierno, pues entendemos que el diálogo sería lo más factible. Ya a víspera de Navidad ya se está sintiendo la brisa navideña. No creo prudente una huelga donde la gente se está comenzando a organizar para el tema navideño. Dentro de 20 días ya comienzan los dobles salarios, los bonos navideños, en fin. Pero es un derecho que ellos tienen, que se los respetamos. Esperamos que ellos sean lo suficientemente comedidos para que en la provincia María Trina Sánchez, en el país, no haya ningún tipo de situación que lamentar. Senador, ellos alegan, incluso el dirigente popular de Ocadio Fernández, en un programa de televisión y de radio a nivel local, provincial, de que ellos dieron prácticamente cuatro meses al gobierno para que hablara con ellos sobre las demandas que ellos hacían. Y por eso han ido a la huelga porque el gobierno no lo ha escuchado. Mira, siempre los dirigentes populares plantean demandas, históricamente ha sido así, que ningún gobierno no puede complacer. Porque esos pliegos de demanda, si tú lo buscas, son las mismas demandas de los 12 años de Balaguer, de los 4 años del PRD, de los 10 años de Balaguer y de los 12 años que lleva el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ellos se han quedado estancados en el proceso político. Nosotros le invitamos para que ellos vean cómo está viviendo el mundo actualmente, donde países desarrollados, de manera especial en Europa, España, Italia, los Estados Unidos, que hace dos meses iba a caer en una cesación de pago por una deficiencia económica. En España tuvieron que acelerar, avanzar las elecciones por el problema económico. En Italia, en esta semana, el presidente del gobierno italiano prometió, se comprometió con el pueblo a renunciar, porque no aguanta la crisis económica. Una crisis que viene por la especulación en los precios del petróleo y la especulación en los alimentos. Los países latinoamericanos, la mayoría, han caído en crisis desde el punto de vista económico. La República Dominicana, sin embargo, está sirviendo por los organismos internacionales como modelo, como referencia, de cómo el presidente Leónel Fernández ha podido manejar la crisis económica. Y cada vez que están hablando en los foros internacionales sobre un modelo en el manejo de la economía, están poniendo de manifiesto, en primer lugar, cómo Leónel Fernández ha manejado la economía de la República Dominicana, donde ha mantenido la macroeconomía estable, donde ha mantenido un ritmo acelerado del crecimiento económico de la economía de la República Dominicana, pero además ha manejado y ha mantenido una estabilidad cambiaria. Esa es la realidad, pero es un derecho que ellos tienen, que se los respetamos. El próximo 20 de mayo habrá elecciones en la República Dominicana. Ellos tienen varios candidatos, esperamos que se aglutinen en torno a una de las propuestas que los grupos de izquierda están aupando actualmente y que se manifiesten en el único escenario democrático que tenemos, que son las elecciones nacionales, y que el pueblo se manifieste a favor o en contra de esos representantes llamados populares. Hablando de política, senador, el Partido Revolucionario Dominicano o República Dominicana se celebró ayer las elecciones del Colegio Médico Dominicano, donde en la provincia de María Trinidad Sánchez ganó precisamente una dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y ellos han dicho, llámese el Partido Revolucionario Dominicano, que eso le van a hacer al Partido de la Liberación Dominicana el 20 de mayo del próximo año. Mira, pero ellos acabaron de ganar, previo a las elecciones del año 2010, ganaron también el Colegio Médico, y nosotros ganamos las elecciones en la provincia. ¿Quién es actualmente el presidente del Colegio Médico? El doctor Chala, un dirigente del PRD, y nosotros al candidato del Partido Revolucionario Dominicano le ganamos con 4.952 votos. Los gremios no se manejan de esa forma, porque si usted se pone a ver, la plancha que presentó Dignidad Gremial, que es un apéndice del PLD, no son dirigentes ni simpatizantes todos del PLD. Si usted se pone a buscar ahí, dentro de esos miembros de esa plancha, habían personas que participaron en el proceso pasado a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano. Los gremios no se manejan así. Nosotros estábamos plenamente convencidos, pero plenamente convencidos, y así lo están diciendo todas las encuestas, que tienen un rigor científico, que se manejan con seriedad, que la candidatura del Partido Revolucionario Dominicano está en descenso. El candidato Hipólito Mejía está montado en un yaguacil, una yagua, bajando una pendiente con la grama mojada. Ustedes saben la velocidad que eso toma. Y ustedes verán las próximas mediciones que se hagan de firma encuestadora, no de toda esa firmita que lo que hacen es desacreditar las firmas que verdaderamente se hacen con rigor científico. Yo me reía en estos días que el comando de campaña del PRD en la provincia presentaba una encuesta donde ellos tenían un 68%, el mismo 68% que decían en las elecciones pasadas que iban a sacar los tres diputados. El pueblo votó y el pueblo ve quién le habla mentira y quién le habla verdad. Nosotros le vamos a garantizar a ellos, le vamos a garantizar a ellos el mismo puesto que ellos tienen ahora mismo, que es la oposición. Nosotros le vamos a dar la quinta pela consecutiva al Partido Revolucionario Dominicano con nuestro candidato el licenciado Danilo Medina como candidato presidencial y la doctora Margarita Sedeño de Fernández como candidato a vicepresidencial. Y el discurso del PRD se agotó. Primero decían que Leónel Fernández no iba a apoyar a Danilo. Ahora están temblando porque el León va para la calle. Arranca ahora en diciembre hasta el 20 de mayo el hombre que tiene la mano de plomo la mano de plomo en contra del Partido Revolucionario Dominicano. Y por eso están temblando. Y nosotros le garantizamos que no se preocupe que su quinta pela va el próximo 20 de mayo. Eso es lo que yo quería que te dijera lo de echar a que... Gracias.